Amigos, le vamos a hacer una broma al ángelito de la cama. Vamos a empezar a tratar súper mal, sí, súper, súper mal. Y vamos a ver cuando reaccionan algo. Supuestamente vamos a llevar un barato. ¿Tú ven los p***os de aquí? ¿Yo? ¿Tú? Sí. Ay, cabrón. ¿Ya los tenemos bien acomodados? ¿Y qué? Pues nomás acomodados. No pasa nada, los vamos a desacomodar cuando los estemos tomando. Pero hay que ordenar, es un video. Ay, ¿qué tiene? A ver, pues limpia ahí. Estás viendo que los micrófonos están en la p*** mesa y tú pegando, pegando, pegando. Sí, calma, sí. Estás viendo. Cálmate, cálmate. Estoy diciendo p***o y ya, o sea, si van a grabar, graben bien. Están como niños chiquitos. ¿Y el ángel? No, tú tienes que depender, no te depender, te quieres quedar como su p***o. Pues no tengo que operar con gente p***o. ¿Cómo le hiciste p***o? ¿No le hiciste p***o? ¿Por qué estás haciendo agua? ¿No le hiciste p***o? Yo ya no voy a grabar contigo, ya te puedo. Taviros, le vamos a hacer una broma a alguien. Pero antes de estar callado, el pizza que ya me vamos a grabar. Otro video, por lo menos, lo vamos a grabar dentro de la supuesta actuación. ¿Cómo es hacer? Porque estamos grabando. Estoy en el ángelito de Están. Me empezaron a tratar súper mal. Sí, súper, súper mal. Me vamos a grabar una reacción ajándole. Pues también te voy a traer en el chat. A partir de italiano, acaban hablando de la casa de los famosos y en la buena. No, siempre. Sí, súper. Y fue suave. Entonces, espero que llegue y lo que saca. Qué nervios. Ya hay que empezar, güey. Hazte tú para acá para que lo sienten. Ya quiero empezar. Yo le chisme, le m*** de coraje. ¿Qué está pasando? Hazte para acá. Si no, no va a caber en alto. Sí, ahí está bien. Vamos a grabar el de... ¿Verdad, Shoto? ¿Verdad, Shoto? Te voy a dar parte. ¿Verdad, Shoto? La muñequita. El aslo está traumado con esa muñequita. Qué horror. Es que, Dios mío, no lo puedo creer. Pero me tiene más. ¿Por qué? La de Marcelo. ¿Por qué? ¿No lo escuchaste? Aquí en la cocina, todo atacado. ¿Tirado? Diciendo mañana me las va a pagar los hijos. Ok, ¿de qué es? Pero no sería mejor que yo estuviera... O sea, yo te voy a dar las preguntas. Sí. Pues yo no al centro. No, tú como parado sería más bien. Como atrás de ellos. Así leen. Es como un interrogador, puede ser. Ah, bueno. Es que si quieres sentar porque el coraje no le da para... Le traigo la bilis a todo lo que... ¿Dónde viene el otro? El otro, parado. ¿Para de este lado? Ah, pues tú crees que por ahí el que se ponga a este lado. Se dice con permiso, ¿eh? No, se dice con permiso. Pase por el piso. Empezamos. Es la temática porque tú estás como así. Por acá. No quieres salir. Si no quieres salir, no salimos. O sea, más por allá, Karu. No, tú, güey. ¿Tienes que estar más en medio también? ¿Cómo vas a decir que estuviera a mí? Sí. No, pues no. Anda de malas. ¿Cómo lo supo? Pues intro, ¿no? Ok. Sí. ¿Ya? ¿Quién movió los p*** vasos de aquí? Yo. Tú. Sí. Ay, no, Karu. Ay. Pues es que esto tenemos rato. Los rato, lo que sea. Ya los tenemos bien acomodados. ¿Y qué? Pues nomás acomodamos. No pasa nada, los vamos a desacomodar cuando los estemos tomando. Pero hay que ordenar, es un video. Ay, ¿qué tiene? A ver, pues limpia ahí. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ay, vi, nomás se pueden haberlas que hacer los nomosos y andan así. No, es que Lando me pegó esa. Es loca. Relájalo, ¿eh? Porque no puedo grabar así. No, pues ya, ¿pa' qué corten todo eso? No, pues todavía no se agrada. Eso lo cortas, ¿eh? ¡Oblígame, perro! Lando, cámara 1. Lando, cámara 2. Pero, ¿qué pregunto? Ah, ahí. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Cállate tú. No. Es que esté muy incómoda, Lando. Pues no se va a escuchar, no tenemos micrófono. Dale, pues. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karol Castro y bienvenidos a un nuevo video. ¿Tú? Abonido. Yo soy Ador Turo. El día de hoy vamos a hacer otro Verdado Shot. Parte 2. ¿Cosa? De la segunda parte porque quedaron muchas preguntas. El día de hoy vamos a hacer la parte 2 del Verdado Shot que había subido con Angelito porque quedaron bastantes preguntas por responder. ¿Pero querido parte 2 o segunda parte? No me arrojó. ¿Qué pasa? Parte 2. No se da igual. ¿Con unir? Me quiero presentar. ¿Qué pasa? ¿Con unir? Hay un interventor muy importante que es Aldo Arturo que me estoy tomando mi tacita sin patrocinio porque no hay en este video. Ok, Aldo ya tiene las preguntas, yo no las sé, Ángel tampoco y pues así nos va a ir preguntando. ¿Y me las mandaron por Watson o quién las tiene? ¿Tú? ¿Me las mandaron? Tú se las tienes que haber mandado. ¿No se las mandaste? No, se las tenía que haber mandado. Gracias. Hayas dicho que Karol se las mandara, ¿no? No, yo se las mandara. No, también Karol se las puedo mandar. ¿Qué? Pues porque no se las mandaste tú. No. Si tú podías. ¿Y qué? ¿Más fácil? Pues mándamelas tú. No, pero si él las tenía, Ulises se las mandó a Karol. ¿Por qué no se las mandaste tú? ¿Por qué no? Más amenas el teléfono tú y yo. Y una p*** cosa puede no ser bien. Adrián Marcelo. Cálmate, Adrián Marcelo. Mi chica, Adrián Marcelo era mi amigo. Pero las pusieron en orden, ¿o cómo las pusieron? Sí. Rólamelas. ¿Ya te las mandí? Oye, tranquilo, viejo. Ay, no. Ok, vamos en la primera pregunta y dice así. Deja el teléfono. Tienes que poner atención a algo. Ok, vamos con la primera pregunta y dice así. ¿Alguno de los dos volvería con su ex? ¿Quién responde primero? ¿Quién quiere? Es tu video. Parte. Yo me tomo un shot. No, bueno, no, yo no. ¿Qué? No creo que volvería con mi ex. Primero dice que se toma un shot y después que ya no. Pues no sé, la verdad. Si se lo va a tomar, tómatelo y si no, mejor dice que no te lo quieres tomar y ya. No sé, no sé, no sé. Es muy decisiva según ella. Pues eso es indecisa, no decisiva. Por eso, indecisa, lo que sea, pero te lo tomas. No, dije no creo. Sí, al final dijo que sí. Dije no creo. Ay, no, la gente me desespera. Tan buenito. ¿Qué? Están así. Yo dije no creo. Es que siento que esas preguntas las podemos dejar hasta el final, ¿no? No, así está bien. O sea, como las más fuertes. No, esas como las que son más fuertes hay que dejarlas hasta el final. Pero se pueden acomodar después. Pues si ya estamos aquí, ¿por qué dejarlas hasta el final? Porque sí. Siempre lo hemos hecho así. No es cierto. Carol, siempre lo hemos hecho así. Ay, tú ni grabas YouTube, es el segundo video que graba. Soy la reina del YouTube. Pues ya llevo dos años, bebé. ¿Y? Y tú llevas un día. Acuérdate que los que están acá arriba de repente bajan. Pues sí. Y pronto puedes bajar. Pero los que todavía no suben no pueden opinar por eso. Claro que sí. No. Ay, cómo pelea. ¿Qué está pasando aquí? La gente humilde puede subir. Ya nomás contestan a la dirección. A la cara, nomás contestan a la dirección. Pues el ángel le da nada de mal a eso. Yo no. ¿No? No. Ok, vamos con la segunda pregunta y Licha sí. Estás viendo que los micrófonos están en la p*** mesa y tú pegando y pegando y pegando. Estás viendo. Cálmate, cálmate, cálmate. Ya te había dicho Ulises, Ulises te había dicho. Pero dame que me quede a Ulises, no tú, no tú. Porque se va a escuchar en el micrófono mil veces te ha dicho. No tú, no tú, no tú. No, ya vale, Omar. Tú entiendes tu celular para allá si quieres. Yo aquí lo tengo. ¿Lo has visto que lo muevo? No, no lo muevo. Me arruina mi set de grabación. Depende de ti, videos de YouTube. Digo, pues esta gente p*** es la que te está haciendo crecer. ¿Que me está haciendo qué? Crecer. ¿En qué? No se estén diciendo p***a, güey, ya. O sea, si van a grabar grabé, güey. Están como niños chiquitos. Y el ángel. Si no quieres grabar, digo, y todo, va bien. Mira, si me haces tanto crecer, suben desde ese poquito más para ver quién está más alto. Estás abajo, mija, y abajo te vas a quedar. No creo. ¿De ti? ¿De ti? ¿De ti? ¿Y para cuándo? Para ese p***o, o sea. Un destino y la p***o. Te estás dando. El destino, o sea, ya, güey. El destino lo va a hacer. Te estás tardando. Siguiente pregunta. ¿Quién está grabando tú o nosotros? Yo te estoy grabando. El momento está diciendo. De hecho, no te da cuenta cuando te he grabado. Sí, tú estás grabando, encargas de nada más de grabar. No te estoy haciendo nada. Deja que aquí nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y ya, después continuamos. Y no te estoy diciendo nada, güey. Dale. Ya como que se despliega su nada. Güey, me estresa. Desde que subió 100 mil seguidores más. Güey. La siguiente pregunta. Güey, qué bien voy a hacer con el lado. Te voy a poner por tu teléfono a este lado. Ya, valió mal. ¿Y por qué te lo que andas, güey, cuando grabas no tengan teléfono? Tú cállate. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Dame el teléfono, caro. Yo también. No estoy jugando. ¿Y yo? A ver, van a. Te voy a artre. Soy profesional. Profesional peculia, caro. Güey, te vives así. Es el ser profesional para ti. Dale. Dale, dale, ya. Dale, dale. Ya. Ya, pues hay que grabar. Ya. Oye, pero pasa en el set para que lo haces como yo. Nada más que no lo está agarrando ya. Pero no, la verdad es que sea anglosa. Y ya tú leo la pregunta. No te estoy diciendo nada. La pregunta es, ¿piensan tener? Bueno, creo que para Karol es. ¿Piensan tener? O sea, sí, es para Karol y para ti es hogar. Por fin, Pat. Te estoy explicando cómo para que entiendas. Ok, Karol, ¿piensas tener más hijos? Yo sé. Y Angelito es, ¿tú piensas tener? O sea, es que sí tú piensas tener hijos. ¿Piensas tener otro hijo? Sí. Te veas bien gorda. Pues claro, tengo un bebé adentro. Y cachetona. Tengo un bebé adentro. Tengo un bebé adentro. ¿Sí quiere grabar? No, no sé, güey. Estamos grabando. Tiene que grabar porque yo grabé con él. ¿Para quién es el video este? Cantar las cosas. Es un video de ella. Yo le estoy ayudando. Te vio hace rato a grabar otro video. Por eso, pero yo nada más la estoy corrigiendo. Así como dice, hay que ser profesionales. Hay que ser un bebé experto para grabar videos. Se aprende, las cosas se aprenden. Y uno prende. Es como un trabajo de decir, ay, tengo tres días en el trabajo. No puedes ser experto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice? Ay. ¿En su vida si se ha hablado? Sí. Y anda ahí diciéndole. Ya, güey. En buena onda ya. Son las dos y media de la mañana. Ya, pues, le doy la otra. Ok. Dice, ¿en qué lugar les gustaría que les pidan matrimonio? Contéstate, Toto. ¿En qué lugar me gustaría que les pidan matrimonio? O pedir tú, pues no te van a pedir a ti. ¿En qué lugar? Este, siento que me gusta mucho el bosque y la naturaleza. Siento que, pues, donde sea. O sea, donde sea, nada más. Me gusta mucho la naturaleza. Entonces, ¿con qué naturaleza? Siento que ellos irán muy bien. En el parque de aquí abajo. Me gusta este. Ahí está, ¿viste? ¿Qué te pidan aquí abajo? Sí, ¿sabes que en YouTube te censuran las cuando cantas partes de canciones? No, ¿cómo se ve que no sabes de YouTube? Te censuran cuando pones la canción, no cuando cantas. Cuando la cantas también, porque escucha, este, este o este. ¿Tú vas a pasar preguntas? Pues es la gente que está preguntando. A mí me gustaría que me pidan matrimonio en... ¿La pregunta era para mí o para ella? ¿A los dos? ¿Y los dos responden? En... Grecia. ¿En qué parte de Grecia? En Grecia. No sé dónde sea, pero en un lugar bonito de Grecia. Bueno, no sale de México y quiere ir a Grecia. Ay, mi amor, que tú no tengas mi pasaporte no es mi problema. Chale, mi millón. Ya, dale. ¿Van a cortar todo eso, ah? Sí, pero ya que... Ya no hable. Ya di las preguntas continuas. Es que también tú te has... O sea, si vas a decir las preguntas... Yo te estoy leyendo las preguntas para... Por eso, pero más para tardar el video. Ah, ahora le pensé, le voy a hacer mi pregunta. Vamos a ver el siguiente hijo. ¿Cómo? Mentira. Enséñale también, Ulises. No te quedes como per... Yo no tuve mucha escuela en YouTube, pero... Dejé YouTube porque decidí dejarlo. ¿Vamos a pelear o vamos a estar grabando bien? Ya, no, cállate, Ángel. Cállate tú. No, cállate. Güey, no te estás así, Ángel. Por eso te fueron impiados. Y por eso tiene dieta, pero. Claro que sí. ¿Quién? ¿Quién? No puedo decir eso. Estás chillando por las... ...sanoches, güey, porque tú ya sabes quién. Y todas las noches estás chillando. Nada que ver, ¿eh? ¿Cuál? Es el que te estás aventando, güey. ¿Yo? Sí. ¿Quién es el ped... ...que se mete con que chido todos los días? ¿Y yo qué ped... ¿Quién es ped... ¿Qué? Pero, Karen, ¿qué te dijo? Vamos, estoy grabando un video para ella. Yo no me estoy metiendo por ti. Yo no le estoy diciendo nada, Karen. Güey, esa señora, ¿por qué te fueron impiados? Y ni vayan a subir eso, güey. Ah, porque también te pongo el... ¿Por qué? Pues si por eso le fueron impiados. ¿Por eso le fueron impiados? Ay, ¿para qué se lo dices, güey? No, güey. Es que no vio lo que sufrí porque, sinceramente, en esos tiempos yo no me rebajaba a juntarme con gente como él. Después fui un poquito más humilde, pero no está funcionando. Por eso... Y entonces yo no me puedo meter con lo tuyo y este ped... ...se viene a meter con que yo lo... Métete con él. Ni siquiera sabe el motivo. ¿Y tú te empezaste a meter conmigo, cabrón? Yo no me estoy metiendo con ustedes. Yo no estoy metiendo contigo. Nadie... Ah, lee las preguntas, c***. Esto es lo que yo, c***. Estoy viendo preguntas nada más. ¿Me invitas a curar que te p*** responde? Después, ¿eh? Gente con trayectoria y gente que ha estado vigente por cuatro años. ¿Tú tienes dos años y llevas pa' bajo? ¿Dónde me han visto que voy pa' bajo? ¿En las vistas? ¿Pa' bajo vas tú? Mamacito, papacito. ¿Y tú quieres que te ríe? Bueno. ¿Se te va a le p*** en tu, c***? No, tú tienes que depender lo que de quién se creas que haga como c***. Pues no tengo que pelear con gente p***. ¿Cómo le dijiste p***? ¿No le estás diciendo p***? ¿Eh? ¿Por qué se me ha dejado agua? ¿Por qué te p***? Estás dando agua. ¿Por qué me aventas p*** arrimado del p***? ¿Arrimado? Arrimado tú. No, no, no. Porque hasta ahí p*** la ropa traes porque te la presté porque no aslizó la gara. No más bien es que arrimaba. ¿Y tú tú te p*** mañana y le compro? ¿Y por qué no vas? mira te vas de la puerta y te vas a tomar directo de una vez y te quedas allá y que haces aquí entonces con mi amiga yo ya no voy a grabar contigo yo ya no voy a grabar contigo me asustas burra que hace aquí si te gusta que te darte mal aquí están las llaves para que te sigan metando tu vete güey si se pasa de la alza me invitas a pura gente igual que tú por este tratan como te tratan ángel no te estés pasando de porque te lo mereces tú de que te ríes de que te ríes ahora les gustan sus golpes son amor besos es una broma es una broma se me echó la espérate que fuerte me asusté estoy asustada de que no fueras cómplice de las felices yo no fui cómplice de nadie yo no fui cómplice de nadie yo no fui cómplice de nadie a ti iba a quedar la taza en la cabeza a ti iba a quedar la taza en la cabeza parte de aquí si vamos a hacer algo lo hacemos bien y si no bueno estoy en shock no sé si ven mi cara pero me salió bien salió bien la broma y pues bueno nos vemos en un próximo video y no le tienen que ir a angelito en el video porque todo fue broma todo fue broma todo y el alto solo me estaba defendiendo y se estaba defendiendo él pero bueno bye chau 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 chau